¿Qué no me veo? No Respire, venga, vale Un cuadro de ansiedad, ¿cuándo tiene más ansiedad? ¿Por la mañana, por la noche, a mediodía? Cuénteme un poco, ¿se despierta por la noche? ¿Se tiene insomnio? Vaya respirando, ¿vale? Lo que le inspira... Un momentito que coja esta llamada Hola, Gabriel Nuria, que tengo un problema, que no me veo Sí, ¿cómo que no te ves? ¿Qué es eso de que no te ves? Que no me veo Vale, a ver, si me hablas... Respira, respira, respira No, no, tú no, que te respira usted Vale, a ver, Gabriel, si me hablas tan rápido no te puedo escuchar Es diferente, no me veo No te entiendo, no te entiendo No me veo No tengo reflejo Vale, Gabriel, como me voy a necesitar esto, te cuelgo Venga, está Perdón, disculpa, un momento, ya está Es que... Hola Hola, soy Ramón Soy comercial de Cellulink Le traigo la mejor oferta del mercado Ahora mismo no puedo atenderle Se va a ser un momento, de verdad ¿Con quién tiene la compañía de teléfono? Que vuelva a estar más tarde, joder Ah, vale, vale Muchas gracias, luego me paso Bueno A ver, ¿tú quién eras? Eh... Ah, sí, 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 sí Ya te tengo localizada Bueno Eh... Yo me voy a la playa Claro No pasa nada Está todo bien Todo bien Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Qué pesadilla Tengo sal Hola, soy Ramón de Trebley. ¿Se acuerda de mí? Vengo a presentar a la mejor tarifa del mercado. ¿Se acuerda? Sé que llevo un pelín tarde, pero es que he tenido unos clientes que... Hola. Bueno. Paso, ¿eh? Paso. Bueno, como le venía contando, que le ofrecemos la mejor tarifa al mercado, ¿eh? O sea, teléfono, internet, todo Twitter. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pero! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.